¿Qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta me da mucho gusto saludarles desde Reynosa después de algunos días de ausencia. Y pues el día de hoy es imposible dejar de traer a ustedes de comentar el tema de la reforma judicial. Y para lo cual pues lo quiero hacer desde un punto de vista profesional, práctico, desde el punto de vista de una abogada litigante con 20 años en este ir y venir, lo cual pues me ha permitido, sí, identificar necesidades de reforma, necesidades de cambios, pero pues no solo únicamente en el poder judicial. Y para esto, bueno, me di la tarea de leer, y aquí lo tengo, lo que es la reforma, lo que es la exposición de motivos que se hace llegar al Congreso para justificar esta reforma. Y quiero leer textual lo que en alguna parte de la exposición de motivos al inicio nos refiere este documento. Y dice que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en las últimas décadas ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla. Y en este caso se refiere al Poder Judicial y partiendo de esto, yo sí quiero ser muy puntual y darles, insisto, mi punto de vista, es que el tema de la impunidad, el tema de la falta de justicia, pues no únicamente tiene que ver con el Poder Judicial. Muchas veces, al menos en el área que yo me desempeño, principalmente que es en el área penal, yo les puedo decir que la falta de justicia o la impunidad, pues tiene que ver en muchos de los casos, en la mayoría se puede decir, con las deficiencias en la integración de las investigaciones, las cuales corre a cargo de las fiscalías. Por ahí consultaba una estadística y nos decía que 26 millones de delitos, de 26 millones de delitos, solo el 0.8 llega a un juzgado, ya sea porque no se denuncian, no se denuncian precisamente porque no hay confianza en las instituciones o porque se considera que es una pérdida de tiempo. Esta pérdida de tiempo la consideran el 31.5% de los mexicanos y de lo que sí se inicia una investigación, nos dicen estos datos que el 36% de esas investigaciones se archivan. Por esa razón, ni siquiera llegan a un juzgado, a un Poder Judicial. De tal manera que, pues no todo el tema de la impunidad, de la falta de justicia, pues tiene que ver con el Poder Judicial. Y esto es una parte, insisto, pues con la que nos topamos en el día a día en el litigio. Ahora, si ustedes me preguntaran que si considero la necesidad de que el Poder Judicial tenga alguna reforma, yo les diría definitivamente que sí. Es importante puntualizar y saber que en este momento, para que una persona llegue a ocupar el puesto de juez, de jueza, que vamos a decir que es el primer eslabón en el Poder Judicial, ya sea juez familiar, juez penal, juez de ejecución, juez de adolescentes, juez de juez de juicio, de control, familiar, mercantil, laboral. Todas esas personas tuvieron que haber pasado por cursos, por exámenes, por cursos, por exámenes de oposición y haber atendido a una convocatoria. No puedo dejar de ver que definitivamente en este ejercicio, pues seguramente sí habrá personas a las que se les ha facilitado el camino. Sin embargo, en la experiencia, las personas que ocupan los puestos en los juzgados, como jueces, como juezas, pues sí ha sido un compromiso de preparación, un compromiso de servicio. Por otro lado, la falla que yo detecto, o la parte en la que yo me inclinaría porque haya una reforma, es cómo están llegando nuestros magistrados. Es decir, tenemos a este grupo de jueces, de juezas, que hacen su trabajo, que emiten una resolución, pero que luego, al continuar el proceso, llega a una instancia en la que su trabajo tiene que ser revisado, ser palomeado, confirmado, modificado o revocado. Hablemos de alguna sentencia, la que ustedes gusten de la materia que sea. Y entonces, quien está en el tribunal, en este caso de los estados, o los tribunales federales, del Poder Judicial de la Federación en este caso, pues son personas que no tuvieron que pasar por concursos, por exámenes, por concursos, por exámenes, sino que su designación se da o se dio desde el ámbito político. Una terna presentada por el presidente de la República, una terna presentada por el Ejecutivo del Estado, por las cámaras. Entonces, de aquí se eligen a los ministros, a los magistrados. Y es una falla y es una parte de injusticia, porque no se les da la misma oportunidad a quienes han tenido una carrera judicial, a lo mejor desde aquella persona que entró por mérito sin sueldo, luego pasó a ser oficial, luego secretario, luego juez, para ocupar el magistrado. Algunas veces, bueno, sí se dan casos que han pasado por toda esta carrera, pero también en su mayoría, pues son personas que son afines al poder político que está gobernando en ese momento. Entonces, en esta parte es donde se requiere también que haya concurso, que haya convocatorias abiertas y que no solamente, perdón, sea por designación. Ahora bien, en esta parte que se pretende elegir a todos los titulares de los poderes judiciales, jueces, magistrados, magistradas, mediante voto, si la principal causa o la principal motivación es la impunidad, la corrupción que se da al interior de los poderes judiciales, yo me pregunto y les pregunto, consideran que esta forma de elegir a nuestros jueces, nuestras juezas, magistrados, magistradas, será la mejor manera de erradicar la corrupción que existe en algunos lugares del poder judicial, en algunos puestos de poder judicial. También les pregunto, ¿cómo van a hacer sus campañas? ¿Quién las va a financiar? ¿Cuánto tiempo van a durar? Toda esta parte, ¿a quién le van a deber el compromiso? Y yo, honestamente, no considero que sea la mejor herramienta, el voto, para lograr erradicar la corrupción que definitivamente existe dentro del poder judicial, sin generalizar, y sin generalizar algún tribunal, algún estado en específico, sino que la corrupción es parte, ¿verdad? Ahora, si no tenemos una reforma también al poder ejecutivo, es decir, a las fiscalías, en su conjunto no podremos obtener buenos resultados, porque la corrupción es de dos. Insisto, en materia penal al menos, fiscalía investiga, fiscalía pone a disposición de los tribunales información, que muchas veces, pues, no es la mejor información técnica y también no se obtiene con apego a lo que establece la ley, esta reforma, pues, no tendría el mismo, el valor, no tendría el resultado que esperamos que es erradicar la corrupción. Por esa razón, pues, yo quiero dejarles el mensaje en ese sentido. El voto es la mejor herramienta para lograr un mejor poder judicial. ¿Qué estamos haciendo con las fiscalías? Estamos viviendo momentos de cambio, momentos en los que se necesita cada vez más profesionalización, más especialización en todas las áreas del conocimiento en las que nos desempeñemos, y el ejercicio de la tarea jurisdiccional no debe de ser la excepción. Las y los mexicanos merecemos tener a las y los mejores impartidores de justicia. Merecemos también tener a las y los mejores fiscales que investiguen los delitos de manera técnica, de manera científica, con una amplia protección a los derechos humanos y a los derechos de las víctimas. Todavía nada está dicho, pero es importante que todos y todas tengamos la información. Yo les invito para que consulten el documento y cada quien se forme el mejor criterio y cada quien, pues, emita ahí en su casa, sea este tema motivo de discusión, motivo de análisis, porque es un poder del Estado el cual se pretende reformar. E insisto, pues, esta herramienta del voto, personalmente, no considero que sea la mejor forma para erradicar todas aquellas deficiencias dentro del Poder Judicial. Así es que, bueno, seguramente que será un tema que va a dejar mucho de qué hablar. No podemos cerrar los ojos en temas de corrupción, que definitivamente existen, pero hay que buscar herramientas, hay que proponer herramientas que constituyan candados, verdaderos candados, para que nuestras autoridades se conduzcan con integridad y nos den el mejor de los servicios. De esta manera me despido, agradeciendo, como siempre, su amable atención.